Bienvenidos a The Smart Fit. A 400 gramos de cerdo molida, azúcar moreno, pimienta de cayena, clavo molido, tomillo seco, nuez moscada fresca, semillas de hinojo que tostamos para resaltar un poco más los toques de anís. Asegúrate de tostarlos a fuego lento o se te quemarán rápidamente. A 400 gramos de cerdo molida añadimos una cucharada de salvia fresca, una cucharita de sal marina, media cucharita de pimienta negra, dos cucharitas de azúcar morena, un octavo cucharita de pimienta de cayena, una pizca de clavo, un cuarto cucharita de tomillo seco, un octavo cucharita de nuez moscada fresca, un octavo cucharita de semillas de hinojo. Así de fácil es, verter todo en un bol y mezclar. Me gusta esparcear uniformemente los ingredientes sobre la carne para asegurarme que todo esté bien condimentado. Una vez que esté todo mezclado debes de hacer una prueba de sabor para ver si necesita algo más. Forma una mini hamburguesa o dos si tienes una mujer hambrienta detrás de la cámara. Caliente ligeramente una sartén y dora la salchita del desayuno. Cuando digo ligeramente me refiero ligeramente y presta atención, esta sartén puede ser pequeña pero es potente. Y si lo quemas, bueno todavía sabe bien, pero hagamos dos hamburguesas más y no te vayas. Sartén pequeña, hamburguesas pequeñas, tenedor pequeño, paladar pequeño, sabor grande. Y esta receta me lleva a esas comidas tradicionales en mi Chicago en una mañana de fin de semana. El sabor mejora con el tiempo, así que transfiere la mezcla a otro bol. Cúbrelo y colócalo dentro de la nevera durante unas horas o durante la noche. Dales forma de salchicha o hamburguesa. Para congelarlas es muy importante seguir este primer paso, que es colocarlas separadas en una bandeja para que no se peguen unas con otras. Y después, ya congeladas, las metes dentro de la bolsa, ¿vale? La próxima vez que quieras un poco de salchicha para el desayuno, solo las tienes que calentar. Por supuesto, podrías cocinar algo fresco y hacer un brunch. Estos no tardan mucho en cocinarse, lo que los hace perfectos para cualquier momento. And that's how you make American Breakfast Sausage. Un desayuno americano tradicional sería una tortilla de queso, unas salchichas y unos pancakes. Hemos hecho tortillas antes, pero este es un poco diferente porque usamos dos huevos enteros y tres claras de huevo. Esto hace que la tortilla sea más esponjosa y más rica en proteínas porque, si no lo sabías, la yema es principalmente grasa. No sería estadounidense sin un poco de mantequilla, pero también podrías usar aceite de tu elección. A fuego lento, empuja los bordes hacia el centro, girando la sartén si es necesario hasta que tengas una base gruesa de huevo. Espolvorea un buen queso de gouda y un de cheddar por la tortilla. Con ayuda de la espátula e inclinando la sartén, dale la vuelta sobre sí misma, teniendo cuidado de no romperla. Dale unas suaves palmaditas para asegurarle que todo está bien. Y cuando esté casi cocido, voltealo en un plato y deja que termine de cocinarse con el calor residual. Espolvorea con cebollino y aquí tienes simplemente una comida completamente equilibrada. Ya veis en mi cara que la espera me está costando. Pero si compartes te llevas la mejor parte, aunque con alasen no pasa eso. Ya veis como ella ni me espera. Así es como lo recuerdo cuando estaba en casa en Chicago. Dulce, herbáceo y sabroso. Antes de juzgar, probar esta excelente combinación dulce y salado. Maple syrup y salchicha. No quiero saber nada al respeto hasta que lo pruebes. No todas las recetas tienen por qué ser difíciles. Si te gustó este vídeo y quieres más recetas americanas, dale a me gusta y suscríbete. Te veo la próxima semana. ¡Gracias!